Maitro Escalona Si te quieres ir conmigo, esta es la oportunidad Mañana me voy para el valle, pero anda al instante el viaje Que yo regreso el domingo, que es el día de navidad Después de la misa en mayo, el veinticinco vengo yo Y te traigo ya en algo, aunque toda mujer quiere Una casa y un pesebre, y un bonito niño adiós Espérame lista y nada más, que yo vengo el día de navidad Espérame lista porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espérame lista negra, que vengo en la noche buena Pa' que un chico pasemos, la pacoa y el año nuevo Pa' que un chico pasemos, la pacoa y el año nuevo Distinguidos doctores, Alfredo Quino y Mario Rampel Tú me das el aguinaldo a ti, también te lo doy yo Puedes darme lo que quieras, pero yo a ti te regalo Una casa y un pesebre, y un bonito niño adiós Te voy a hacer un regalito, que yo casi en navidad También te doy un bebito, que diga papá y mamá Que abra los ojos y pestañe, y que lo vuelva a cerrar Espérame lista y nada más, que yo vengo el día de navidad Espérame lista porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espérame lista negra, que vengo en la noche buena Pa' que un chico pasemos, la pacoa y el año nuevo Pa' que un chico pasemos, la pacoa y el año nuevo ¡Felicidades de Colombia! ¡Felicidades de Colombia! ¡Felicidades de Colombia! ¡Felicidades de Colombia!